Buenas tardes, nos encontramos con el general Julio González, gerente de COALTED. General González, ¿qué representa para COALTED estar en una feria como Urosatori? Primero que todo hay que ponernos en contexto. Urosatori reúne casi 1850 expositores de diferentes países. Tenemos 88 países representados en esta feria, donde encontramos 39 pabellones nacionales. De esos 39 pabellones, solamente hay dos latinoamericanos, Brasil y Colombia. Cuando encontramos este contexto, nos damos cuenta que a ser parte de ese grupo selecto de empresas o de países que están asistiendo Urosatori, que es la feria de defensa y seguridad más grande del mundo, no solamente es un orgullo para el país, sino que también nos brinda oportunidades de conocer nuevas tecnologías, lo último de innovaciones que hay, conceptos nuevos operacionales de seguridad y defensa que se generan alrededor de todo este continente. Tener acceso a eso hace que Colombia haga parte de una élite de países que tienen altos niveles de ingeniería, una excelente tecnología que va a ayudar no solamente a mejorar el nombre del país alrededor del mundo, sino que también va a colaborar para el desarrollo de nuestra industria nacional. Eso es muy importante, de venir a una feria como Urosatori.